China planea potenciar el consumo interno a través de más reformas. En una reunión ejecutiva del Consejo de Estado presidida el miércoles por el premier Li Keqiang, los funcionarios han decidido emitir un paquete de medidas para potenciar el consumo nacional. Los funcionarios han declarado que China debería relajar sus requisitos de entrada en el mercado al capital privado y extranjero en áreas como educación, salud y cultura. China también está potenciando el apoyo financiero al consumo mediante la promoción de empresas que financien el gasto a nivel nacional. El gobierno también planea abrir más tiendas con extensión de impuestos y facilitar la importación de productos básicos para estimular el consumo nacional.